¡Suscríbete! 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 Bueno amigos bienvenidos a un vídeo más de Tano 503 salvadoreño del campo con Rodrigo que lo tenemos por acá El camarógrafo, estamos haciendo lo que es esta pequeña introducción con él, ¿verdad? Por supuesto, para que ustedes puedan observar, y es que ahora se conmemoran 200 años de independencia patria, o sea, el bicentenario de nuestra independencia. Por supuesto que estamos hablando de hoy 14 de septiembre, ¿verdad? Aunque realmente cabe, digamos, mencionar que el día es el 15 de septiembre, sin embargo, por decisión del Ministerio de Educación y tomando en cuenta los protocolos de bioseguridad, se está haciendo el acto cívico en este día, ¿verdad? Y nos encontramos en el centro escolar, o más bien en el complejo escolar Barahona, Cantón Barahona, ¿verdad? Yo me acuerdo de que antes nosotros decíamos escuela rural mixta, unificada, Cantón Barahona y Delicias, pero como todo ha ido cambiando, por supuesto, ahora ya inclusive ya no hay solo hasta básica, sino que ya también está incorporada la modalidad de bachillerato general, ¿verdad? Y pues ya la escuelita va creciendo, por supuesto, y lo va a ver en el video, por supuesto, quédese para ver el video completo, y pues ahí le mostramos un poco de los actos conmemorativos, lo que es la celebración del día de la independencia, o más bien, valga la redundancia, la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia, y que por supuesto también es celebrada no solo por nuestro país El Salvador, sino también por los países de Centroamérica. Estoy hablando de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Honduras, ¿verdad? Los cinco países que forman parte de la Unión Centroamericana, ¿verdad? Por supuesto, celebrando la independencia y las instituciones, ¿verdad? Me acuerdo, bueno, quizás voy a acordarme o recordarme, ¿verdad? No sé cómo le puedan llamar, de antes, cuando estábamos en la escuela, hacían todos los días previos a la semana, digamos, al día de la independencia, la semana cívica, ¿verdad? Donde se celebraban cada país, o más bien, se exponían lo que eran las costumbres, el traje típico, el árbol nacional, el escudo nacional, el ave nacional, y bien bonito, incluso el baile folclórico, ¿verdad? Era algo que, la verdad, solo quedó en el recuerdo, bueno, nos quedó en el recuerdo, sin embargo, creo que eso siempre se sigue practicando, pero pues ahora, con motivo de la pandemia, por COVID-19, pues ahora ya se está haciendo de diferente manera, así que, bueno, vamos a llevarle el video hasta la pantalla de su teléfono celular, tablet o computador, y bueno, también Rodrigo, no sé si va, tiene que hablar, porque prácticamente he hablado solo yo, y pues ahí, saludos a los suscriptores. ...que olean en las astas, en el centro educativo, o más bien en el complejo educativo, Cantón, Barahona, las banderas de los países hermanos centroamericanos, quédese para ver el video completo, recuerde regalarnos su like, dejar su comentario, también compartir el video, por supuesto, y los que no están suscritos al canal, de Tano 503, Aldo Reño del Campo, suscríbase, y toque la campanita de notificaciones, y continuamos. ...que Panamá no estaba equivocado, y por supuesto, la bandera del centro educativo, o del complejo educativo. ...que Panamá no estaba equivocado, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.